Menos casos, eso indica que tenemos un pronóstico positivo en esta ocasión, ya que estamos, de todo modo, estamos en dos días y medio en la primera fase. Van a ser dos días y medio, que es el 30, 31 y día primero, ya que falta todavía parte de lo que es este operativo. La lluvia hace que el transeúte, la persona se desplace menos a la calle y conjuntamente con lo que es Motoconchita, donde se involucran más los casos de los accidentes, ya que ojalá que si la lluvia continúa, pues habrá mejor disminución en el asunto de tránsito y los accidentes. Juan Pablo Hinoa, director de la Defensa Civil, manifestó este martes que finalizó la primera fase del operativo Navidad 2017 y desde ya se preparan para la segunda fase, ante la celebración de la festividad de fin de año. En torno al resumen de asistencia brindada por el organismo, expresó lo siguiente. Lo deplazamiento se ha observado con mucha visibilidad, que el tránsito ha publicado mucho más que el año pasado. Hay más tránsito, más personas desplazándose del interior. También la MED nos ha ayudado bastante a tomar el control en la calle. NTN, Giovanni Paulino.